El Senado de Estados Unidos inició el lunes el proceso para la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema del país, con el que los republicanos esperan confirmarla antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de cara a la oposición general de los demócratas. En su intervención, la jueza Barrett dijo que está lista para defender ante los senadores en su audiencia de confirmación que los tribunales no deberían intentar formular políticas y deberían dejar eso a los presidentes y a los legisladores. Su confirmación para reemplazar a la difunta jueza liberal Ruth Bader Ginsburg crearía una mayoría conservadora de 6 a 3 en la Corte que podría llevar a fallos que revoquen los derechos al aborto, amplíen los derechos sobre religión y armas y ratifiquen las restricciones al voto respaldada por los republicanos. Cambios también significativos en el sistema de salud, entre otros temas. En otro tema, el presidente Donald Trump retomó su campaña y aprovechó su presencia en el escenario del aeropuerto de Sanford, en el centro de Florida, para hablar de los peligros a los que se enfrentaría Estados Unidos si su contrincante, el demócrata Joe Biden, es elegido presidente del país. En esa línea advirtió de los riesgos socialistas, ya que insistió, su rival está apoyado por la izquierda más radical de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por otro lado, el jefe médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley, informó el lunes que el presidente Donald Trump ha dado negativo por coronavirus a varios días y de manera continua usando la tarjeta de antígeno a Bot Minax Now. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Sofía Pisani, Voz de América. Sofía Pisani, Voz de América. Gracias.